Estas son 10 cosas que probablemente no sabías sobre el primer juego de Crash Bandicoot. Muchos de ustedes conocerán las influencias en el diseño de Crash Bandicoot. Jason Rubin y Andy Gavin, los cofundadores de Naughty Dog, querían basar su diseño en un marsupial australiano, y que fuera similar a Sonic, un animal antropomórfico lindo y poco conocido, igualmente querían a alguien alocado como atás de los Looney Tunes, además de tener una apariencia similar a este. ¿Pero sabían que Crash tuvo otra inspiración en su diseño? Según nos cuenta uno de los artistas responsables en crear los diseños de personajes para Crash Bandicoot, Charles Enviles, nos cuenta que cuando tuvo la primera reunión con Naughty Dog, cuando lo entrevistaron para el proyecto, Charles incluyó unas imágenes en su portafolio de un proyecto personal que él estaba haciendo, desarrollado por allá en 1985, llamado Montgomery Tom and Tim Bector. El arte que tenía en su portafolio es esta imagen que estoy mostrando en pantalla. Charles nos comenta que cuando Naughty Dog vio esta imagen, empezó a pensar en un concepto similar. No importa la dirección en que Charles tratara de ir conceptualmente, Naughty Dog seguían volviendo al concepto de Montgomery Tom and Tim Bector. Charles sabía lo que estaban haciendo, pero siguió. Pese a los sentimientos encontrados de Charles, sobre la dirección que estaba tomando Naughty Dog, se puso a razonar que los personajes de Crash eran lo suficientemente diferentes de lo que él había hecho como para no infligir su proyecto. Podemos ver mucha similitud en este canguro, con el diseño de Crash, inclusive el ambiente de este dibujo es muy similar a Crash Bandicoot. Además Charles Enviles, nos dice que Crash Bandicoot no fue el único proyecto que se influenció en Tom, dice que ha influido muchos otros proyectos de animación en la década de los 90, y fue una propiedad pionera a lo largo de la década de los 80, y pese a ello, es un proyecto bastante desconocido, que casi nadie ha oído hablar. Hay un enemigo oculto en el nivel Heavy Machinery. Es un perro guardián, en el código del juego se llama Dog-C, y solo posee un cuadro de animación. Como podemos ver, su diseño se basa en un enemigo eliminado, que podemos ver en los niveles eliminados de la cascada y el acantilado. Como se aprecia aquí, son bastante similares. Si observamos los artes conceptuales, vemos que este enemigo originalmente iba a ser una hiena, pero como en el juego no posee manchas, algunos creen que este enemigo podría ser un dingo, que es una subespecie de lobo, propio de Australasia. Esto debido a que las hienas son de África y la fauna de Crash Bandicoot se basa en Australia. Pero si observamos bien a este enemigo, tienen una melena similar a las hienas, cosa que los dingoes no poseen, y la falta de manchas probablemente se deba a las limitaciones de la Playstation. Sea cual sea el caso, ambos están basados en este arte conceptual. En fin, volviendo al tema, en total hay dos perros guardianes, en el nivel Heavy Machinery, pero nunca se ven, debido a que se suicidan inmediatamente, al iniciar el nivel. Para que este enemigo sea funcional y se pueda ver, pero hay que eliminar cierta línea en el código del juego. Aquí tenemos una imagen de la ubicación del primer perro guardián. Este enemigo espera hasta que Crash se acerque a él, por defecto a 6 metros de distancia, tras lo cual el perro se encogerá, indicando que está enfadado y listo para atacar. Si Crash se acerca un metro más que la distancia de enfado, el perro ataca, moviéndose por un camino establecido a una velocidad alarmantemente alta, y arrojándose al vacío. Y aquí tenemos la imagen del segundo perro. Este perro curiosamente, atraviesa estas plataformas, esto es porque estas plataformas no estaban allí cuando colocaron a estos enemigos por primera vez. Este enemigo llere a Crash al contacto, a menos que Crash esté girando, en cuyo caso el perro hará retroceder a Crash, de forma similar a los monos rodantes giratorios, las iguanas o el papú-papú. Al igual que la mayoría de los enemigos, se puede matar con un salto o lanzándole a otro enemigo, o con la invencibilidad. En las hojas de diseños creadas por Dave Sealer, podemos ver el diseño de un enemigo llamado Gartog, que en español vendría diciendo, Perro guardián. Aparentemente este enemigo se iba a mover en un ángulo específico y rebotar contra las paredes. La forma de guardar partida en el primer Crash Bandicoot original es bastante complicado, tienes que recolectar las tres fichas de Tauna esparcidas por un nivel, y luego llegar al final del bonus sin morir, y luego podrás guardar tu progreso. También hay que tener en cuenta, que las cajas del bonus, no son necesarias para conseguir la gema de lugar, así que el único propósito de estos bonus, es conseguir unas cuantas vidas y guardar la partida. Igualmente, todos sabrán que hay tres versiones de Crash Bandicoot, la versión estadounidense, europea y japonesa, siendo la europea la más difícil y la japonesa la más fácil. Esto es así, porque supuestamente los europeos prefieren los juegos más difíciles, y los japoneses los prefieren más fáciles. Y teniendo en cuenta esto y lo anterior, es por ello que la versión japonesa del juego, cuenta con cuatro bonos exclusivos de Tauna, que no se encuentran en la versión estadounidense ni europea. Estos bonos exclusivos de esta versión, los podremos encontrar en los niveles, Temple Rooms, Cortex Power, Slippery Climb, y Castle Machinery. En el nivel, Lights Out, tiene programada una ronda de bonificación corta de Tauna, pero como el nivel ni siquiera contiene fichas de Tauna, no podremos acceder a este bonus. Podemos colocar tres fichas de Tauna en este nivel mediante hacks, y podemos comprobar que efectivamente, este nivel nos lleva a una ronda de bonificación completamente nueva, que jamás usó. La versión japonesa del juego, también posee otras cuatro rondas de bonificación de Tauna sin usar, diferentes a los bonos exclusivos de esta versión mencionados anteriormente. O sea, que tiene ocho rondas de bonificación adicionales que no tienen la versión estadounidense y europea. Solo que cuatro de esos ocho bonos, nunca se usaron, ni tampoco están asignadas a ningún nivel, pero podemos acceder a estos bonos mediante códigos de trampa. En la versión prototipo del juego, también hay unos cuantos bonos que no llegaron a la versión final del juego. El primer bonus, del nivel, Jungle Rollers, es igual a la versión final del juego, solo que con una skin diferente. El bonus del nivel, The Great Gate, de la versión prototipo, es igual al bonus del nivel, Naidook Fortress, de la versión final del juego. Los demás niveles con bonos, son diferentes. Los niveles, Upstream, y Rolling Stones, poseen un bonus único diferentes a cualquier bonus de la versión final. Naidook Fortress, de la versión prototipo, también posee un bonus que no llegó a la versión final del juego. Pero este bonus se repite en todos los demás niveles con bonos, que le siguen a este nivel. En total posee tres rondas de bonificación, que no llegaron a la versión final del juego. ¿Sabías que existe una versión de Crash Bandicoot en computadora? Según nos cuenta el empleado número uno de Naidook, Dave Baggett, dice que Crash se ejecutó tanto en PlayStation, como en estaciones de trabajo de Silicon Graphics, que eran computadoras de alta gama, muy usada en los 90 para crear gráficos en 3D, en la cual se desarrolló Crash Bandicoot. Igualmente, estas computadoras usaban un sistema operativo llamado IRIX, que es un sistema operativo basado en Unix. Dave Baggett, dice que uno de los programadores escribió una versión OpenGL del renderizador, y esto les permitió probar literalmente el juego en IRIX en sus estaciones de trabajo de Silicon Graphics. Esto fue bastante útil para Naidook, para poder ejecutar el código y jugar el juego en una arquitectura completamente diferente, aunque Dave dice que tenían que jugar con los controles del teclado. Quizás esta versión de computadora, aún no posea el actual equipo de Naidook, o algún miembro antiguo de este, o tal vez Activision. Quizás se podrían hacer milagros con esta versión, algo similar, como cuando se filtró el código fuente de Mario 64. Algunos piensan que el nombre Aku Aku, es un poco contradictorio, ya que la palabra Aku, en japonés, significa malvado. Yo Aku, el amo de la oscuridad. Uka Uka, es el que se debería llamar Aku Aku. De cierto modo tiene sentido, pero Aku Aku, no se llama así por el japonés, sino que es un nombre que proviene de la isla de Pascua, una isla de Chile, que se encuentra ubicada en la Polinesia. En la mitología Rapanui, dice que los Aku Aku son, espíritus guadianes, que pueden ser benévolos o malignos. Esto es muy similar a lo que es Aku Aku y Uka Uka de Crash Bandico. Aunque quizás esto es solo una coincidencia, ya que según nos cuenta Dave Paget, el nombre de Aku Aku, provino del nombre de un restaurante polinesio que se encontraba en Boston, el cual tenía dos estatuas tiquis en la entrada, y debido a que Aku Aku era una máscara tiki, han decidido tomar este nombre prestado. Además, Aku Aku es una máscara mágica flotante y no es un espíritu, y originalmente iba a ser un médico brujo. Mientras que los Aku Aku de la mitología Rapanui, son espíritus con forma humanoide, que se crean, cuando un habitante rompe las normas sagradas llamadas, Tepú, entonces el alma de la persona al morir, se convierte en un Aku Aku. Estos espíritus se dedican a proteger cualquier tipo de cosas de la isla, como cavernas, grutas, tesoros, etc., e inclusive tienen la capacidad de cambiar de forma, y convertirse en un animal, vegetal, humano e incluso en objetos o vapor. Cortex ha tenido muchos orígenes desde su concepción, y su historia ha cambiado a medida que la franquicia pasa de un estudio a otro. En It's About Time, parece que Cortex era de una familia noble. En Twinsaniti, estudiaba para convertirse en villano en la Academia del Mal. Y su origen original, valga la redundancia, era un miembro de una familia numerosa de payasos. Pero sabían que en el primer borrador de la historia de Cortex, escrito por Joe Pearson, decía que, en vez de ser el hijo menor de una familia numerosa de payasos, originalmente decía que era el hijo menor de una familia de 20 hijos y dos padres profesores de gimnasia, y todos sus hermanos eran todos unos robustos deportistas como sus padres. Y no solamente eso, sabían que Cortex, originalmente iba a ser furro. Así es, lo que escuchaste, iba a ser furro. Veamos qué dice textualmente el primer borrador de la historia de Cortex. Cortex es un solitario de toda la vida. Lo más parecido a un amigo humano que tiene es su ayudante y socio de la infancia, Nitrus Brio, al que trata con el despectivo cariño de un amo a una mascota, cuando no le está gritando. La creación de la bella chica Wombat Carmen, cambia esta dinámica. Por primera vez en años, Cortex se siente atraído por una hembra. El hecho de que Carmen no sea humana es aún mejor, ya que Cortex ha estado en guerra con la humanidad durante toda su vida. El desinterés de Carmen por su creador y su creciente afecto por Willy no han disuadido ni un ápice al diminuto genio. Neo Cortex confía en que, una vez eliminado a Willy, Carmen verá a Neo como el alma gemela que sabe qué es. Para ello ha redoblado sus esfuerzos para eliminar al molesto macho Wombat. Pero más tarde Naudidog, pide que elimine esa cita, ya que dicen que Cortex no se preocupa por el amor, que solo le interesa la dominación del mundo. ¿Alguna vez se han preguntado por qué Crass tiene cinco dedos en la versión japonesa, en lugar de los cuatro dedos clásicos de los dibujos animados que tiene en la versión estadounidense y europea? Esto se debe a la sensibilidad japonesa. En Japón existe un ritual llamado Yubitsume, que literalmente significa acortamiento de dedo. Este ritual es practicado por la mafia japonesa, los Yakuza, y se hace para compensar las ofensas hechas a alguien. Es una forma de ser castigado o de disculparse sinceramente ante alguien, mediante la autoamputación del dedo meñique. Y es por esto, que es tan mal visto tener cuatro dedos en Japón. Ya después Naudidog, pensó que era más fácil simplemente darle la mano japonesa en todas las versiones porque en Occidente, no importaba si tenía cuatro o cinco dedos, y es por ello, que Crass empezó a tener cinco dedos desde Crass 2. Aunque volvió a tener cuatro dedos, desde Crass of the Titans, y en la Insane Trilogy, también tiene cuatro dedos, incluso el Crass japonés tiene cuatro dedos. Hay varios soundtracks que no se utilizaron en el primer Crass Bandicoot. Uno de los más curiosos es la canción que se usó para probar la música del juego. ¿Les parece familiar? Eso es porque en realidad es una pieza clásica mundialmente conocida, llamada Danza of the Soger Plonferi, o en español La Danza del Hada de Azúcar. Esta canción fue utilizada en el ballet Cascanueces de 1892. Ahora oigan algunas muestras de composiciones no utilizadas en el primer Crass Bandicoot, que el compositor del juego, Joss Mansell, compartió en su SoundCloud. La Danza del Hada de Azúcar La Danza del Hada de Azúcar. La Danza del Hada de Azúcar. La Danza del Hada de Azúcar. Gracias por ver el video. 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 Gracias.